Muy buenas a todos chicos, estamos nuevamente con un nuevo videito para mostrarles una nueva y excelente aplicación activamente pagando por Paypal y tarjetas de GIFCARD ya sea Google Play o de Amazon Como pueden ver la aplicación se llama Lucky Cash, ganar dinero obviamente es para ganar dinero Y pues en las calificaciones de la aplicación como pueden ver tiene una calificación excelente para una aplicación de 4.7 calificaciones Vamos de una vez a entrar a la aplicación, al principio al entrar la primera vez les aparecerá un apartado de colocar un código No pueden darle ni a saltar, no pueden darle a salir de la aplicación porque si salen luego no los dejará colocar el código Y pues estarían perdiendo 10 centavos de dólar que es lo que te dan al tu colocar un código En pantalla yo te dejaré mi código, si gustas colocarlo pues está bien o si no escoge uno de los comentarios y alguna de las personitas que tengan la aplicación O que simplemente quieran ganar dinero entre todos Pues muy bien chicos al entrar la aplicación es bastante fácil simplemente por completar encuestas, ofertas y demás Pues simplemente te estarán dando créditos y cada mil créditos es igual a un dólar Como pueden ver hay pues unas ofertas que son como las top que son estas Y en verdad son excelentes ofertas que tu puedes completar Son un poquito complicadas obviamente porque te están dando pues ejemplo En esta que te da 3200 te están dando pues prácticamente 3.2 dólares y es bastante la verdad Y pues este es el primer apartado simplemente por hacer lo que te dicen en las ofertas Estarías ganando muchos muchos créditos Donde dice ofertas extras le vas a dar y ahí te aparecerán obviamente más aplicaciones para que descargues Estas ya son unas ofertas más simples que simplemente son como por seguir una página Instalar solo una aplicación, solo instalarla simplemente Y pues vamos a donde dice encuestas pagadas Aquí tu estarías pues completando encuestas En mi caso pues las encuestas aún no están listas Pero quizás cuando veas este video ya las encuestas pues estén preparadas Y tu puedas ganar ese dólar, ese dólarcito que te muestra ahí Aquí hay una lotería en efectivo que la verdad no he intentado hacer esto La verdad porque cuesta prácticamente un dólar y pues para eso mejor lo retiro Aquí pues tienen una rueda de la fortuna que tu apuestas tus créditos Y pues le das, puede ser que ganes, puede ser que pierdas Aquí puedes ver videos para que te den un crédito Donde dice salario diario Pues tu le das a yo cambio Y pues se te estarán sumando unos 20 créditos Simplemente por tu ver un video que es normal Las aplicaciones que pagan normalmente tienen mucha publicidad Pues porque deben de buscar de donde sacar el dinero obviamente Ok, en el apartado de juegos Tu por completar algunos tipos de juegos Descargarlos, completar keys, lo que sea Te estarán dando muchos muchos créditos La verdad la aplicación es excelente y muy bastante fácil Para ganar dinero en Paypal Aquí en el apartado pueden ver que hay bastantes juegos Puedes completar keys, quiz perdón Google Y pues yo no lo hago porque el video se me hace bastante largo La verdad Aquí donde dice invita Tu te aparecerá el número de referencias Por cada amigo que invites El 30% de lo que esa persona gane Pues te llegará a tu cuenta Es decir, si esa persona se gana 100 créditos A ti te llegarán 30 obviamente Que es pues bastante bien Y está bastante fácil la verdad En el apartado de pago Podemos ver el mínimo de retiro No es poquito la verdad Es 5000 créditos Pero yo la verdad Tengo desde ayer usando la aplicación Y miren ya tengo 371 Y aún no he invitado a nadie Que es lo más como importante Por así decirlo Porque por donde más se ganan estas aplicaciones Es por invitaciones y eso Y yo no he invitado a nadie Y miren tengo ya 371 créditos Que es igual a 3 centavos de dólar Aquí en el historial Pues no me aparece nada Porque obviamente yo no he retirado También pueden aquí canjear por tarjetas de Amazon Que están caritas La verdad Para eso mejor retiro por Paypal Pero una personita que quieran Comprarse algo en esa tienda Pues está bastante bien En ajustes pues simplemente Es como que Si Lucky Ajá realmente Pagui Como pueden ver Te aparecerán los correos A los que ellos Ayer por ejemplo El día 7 Le estuvieron pagando Miren a una A tres personitas Le pagaron día 10 A otro día 5 Y así porque Es lo normal que la gente canjea Ya que lo máximo Es 20 mil monedas Y 20 mil créditos Perdón Y pues se tarda un poquito más La verdad chicos Esta aplicación Se la recomiendo bastante Espero que el video Les haya gustado Espero también Que ustedes empiecen A utilizar la aplicación Y empiecen a generar Pues ingresos Y así Comprarse algunas cositas Y dejar de pedirle A sus padres Para videojuegos Espero que el video Les haya gustado mi gente Cuídense mucho Péguenle un buen like Al video Suscríbete Y pon tu código En los comentarios Para que las personitas Que no lo han visto O sea Perdón Para que las personitas Que vean Que vean el video Y vean tu código Pues también puedan colocarlo Al menos que ya Hayan colocado el mío Espero que el video Les haya gustado Suscríbete Dale like Comenta tu código Como ya había dicho Y hasta la próxima Mi gente Se me cuidan Y bye